Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal Esta vez estaremos jugando a Gario Bueno, vamos a empezar eligiendo un nombre a nuestro jugador ¿Qué nombre le podremos poner? A ver... Ah, ah, ya sé Soy... Tuyo... Bebé Soy tuyo, bebé, ahí está, como invitado Ahí está Como se juega esto? Ah, con el mouse Mmmmm No, supuestamente se tiene que comer puntitos acá No, 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 ujú No, 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 ven con más por favor Hay que me encierra, hay que me encierra, hay que me encierra Me cierra, me cierra Ay, ay Come, 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 come Soy el Pac-Man Come, 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 come. ¡Cuelo! ¡Nooo! ¡Me comieron! ¿Por qué son tan malos conmigo? ¡Malditos! ¡Malditos! Comenzaremos todo de nuevo. Facebook Es Facebook Que weh, que weh Que weh, que weh No Hijo de tu mamá Vamos por un... De nuevo, vamos de nuevo jugando Juguemos de nuevo muchachos No me comas, no me comas No me comas Octavio, dejame Octavio Por favor, no Octavio Vamos, empecemos de nuevo Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Una más y no jodemos más Unas cuantas más Y ya no jodemos más Unas cuantas más y ya no jodemos más No, no, Facebook, no Uh, buena, Facebook Me sacaste un peso encima Sos un genio Uh, uh, uh Eh, Papunga No sabía ni jugar al fútbol Ahora me querías venir a comer acá No, 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 papito Oh, shit, que me están encerrando Oh, shit, man Oh, shit, man Y a Papuchi Papucho Hasta ahora voy bien Hasta ahora voy bien Hasta ahora voy bien Están comiendo Quieres que como todo Pica, vení, pica Pica, pica Uh, atafaca Madafacas Maldito madafacas Comelo Ah, 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 dale Llega, 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 llega Maldito madafacas Uy, hijo de tu mamá Lo comió Maldito madafacas Sin engravenida Creo comerlo Lulululuu Pip pipipipipipipipipipipEZ Pipipipipipipipipipipipipi Vamos, vamos, vamos Que ya estamos cerca Estamos cerca, ya estamos cerca Vamos, bebé Vamos bebé Vamos bebé Vamos, vamos, vamos Hasta ahora venimos bien, no me comió nadie Gracias a Dios y a la Virgen Santa María Dale, María No me comas, María, no Enano Enano y la conde Ay, 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 casi me comieron Amigos, yo soy un fracaso Soy un fracaso Comentando, así que Vamos, vamos, seguidlo Ay, ay, y Mau Y Mau Y Mau Y Mau Comanme mangas, es muy bien todo Bueno, me pueden comer, eh Eh, eh, a dos Doh, 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 doh Comelo, comelo, comelo Comelo, comelo Que esto tiene una lentitud, mira Se ven más rápido los grandes que yo Ah, me comió Doh Ay, putos Los odio Empecemos de nuevo con el color Medio violetita No sé qué me es Color Bordot A ver en qué posición estoy No aparezco, estoy Comamos los puntitos Porque este jueguito Me está sacando de quicio acá Ah, vamos Vamos, lo malo Comí Soy un capo Hasta que por fin Pude comer uno Ven, ven, ven Para acá Madafacas, madafacas No, madafacas Madafacas, no A Pakistán vamos a comer Argentina Oh, Argentina Uh, qué grande se hizo ese Veníte para acá Veníte para acá, bitch Vamos, bebé No me hagas esto, por favor Tenga, uy Nada se hizo más rápido el madafacas Maldito pecho No me comas, no me comas No, eso lo comí también Por desgraciado Vamos, apuga ese y lo vamos a perder No Ay, 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 ay Bueno, amigos Yo creo que dejaremos este video hasta acá Porque, como ven Yo no sé jugar Soy Un fracaso La verdad Creo que Yo me crié a gamer Y no Así que Adiós, amigos Suscríbanse a mi canal Comenten y den un like al video Si quieren más videos Déjenlo en la descripción De Agario Adiós 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 Adiós